¡Sue! ¡Sue! ¡Mira! Bueno, voy a comprar esta compra yo solo Voy a comprar... 5 mil diamantes Está carísimo, pero la voy a comprar ¡Sue! ¿Sue? ¿Dónde está Sue? ¡Sue! ¡Sue! ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Voy a comprar este paquete junto a Huerejo Huerejo, ven Huerejo 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 Ven, Huerejo ¿Cuál paquete compró? ¿Este? Sí Ven, ven Huerejo ¿Dónde se costó? ¡400 robos! ¿Ocho? No Pero yo no Yo quiero 5 mil ¡Oh no! ¡Más bonito! Es que tengo miedo Ok ¡Lo voy a comprar! ¡Lo voy a comprar! ¡Lo voy a comprar! ¡Y mi dinero no subió nada! ¡Ah! ¡Está subiendo! ¡Ah! ¡Está subiendo poco a poco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se emplee? ¡Ah! ¡Uno me he comprado! ¡Oh! ¡Ya tengo mil! ¡Vean! ¡Se me está elevando! ¡Se me está elevando! ¡Se me está elevando! ¡Vean chicos! ¡Se me está elevando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se me está levantando! ¡Se me está levantando! ¿El dinero? ¿Se compró este? ¿Se compró este patete? ¿Sí? ¡Ale 5 mil? ¡Y tiene que llegar hasta 5 mil! ¡Apenas ya 2 mil! ¡Va a crecer hasta 5 mil! ¡5 mil más que pez! ¡Se vean! ¡Está creciendo! que está creciendo bueno, adiós chicos hasta la próxima, adiós que os vayan bien